Hola a todos, mi nombre es Abraham Requena y soy desarrollador Big Data. Hoy estoy aquí para haceros una breve introducción a la creación de gráficas en R que iremos viendo con más profundidad en el curso. La idea es que en R tenemos tres tipos de funciones para crear gráficas. La primera de ellas son las funciones de alto nivel que crean nuevas gráficas, nos van a crear nuevos gráficos. Luego tenemos las funciones de nivel bajo que lo que realizan es modificar el grafo de una manera u de otra, el grafo que ya tenemos creado. Y luego tenemos las funciones que nos permiten crear gráficas interactivas o gráficas en 3D. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, por mostraros algún ejemplo, ¿vale? De cómo podemos crear gráficas en R, pues usando un dataset como es Pressure, que tiene lo siguiente. Tiene 19 observaciones de presión y temperatura, ¿vale? Nosotros podemos usar la función plots para pintar la temperatura en función de la presión. ¿De acuerdo? Entonces, si yo lanzo esta acción de aquí, pues bueno, yo tendría un gráfico de puntos de este tipo, ¿vale? El cual me representa la temperatura en el eje X y la presión en el eje Y. Yo he creado un gráfico de puntos, pero bueno, la función plot permite algunos parámetros, como el parámetro type, que le puedo decir de tipo L. Y de esta manera, pues estaría creando un gráfico de líneas en lugar de un gráfico de puntos. Esto sería una función de alto nivel, porque me está creando una gráfica nueva. Luego tenemos la función de nivel bajo, como puede ser, por ejemplo, la función title, que lo que hace es modificar este gráfico y añadirle un título. Entonces, si yo digo title presión versus temperatura, ¿vale? Pues lo que haría es añadir este título al gráfico, ¿vale? Y bueno, ¿qué más cosas podemos hacer? Bueno, pues RStudio también nos permite, aparte de poder descargar de esta manera con el botón derecho la imagen, nos permite dos cosas. Una de ellas es exportarla con imagen, nos permite exportarla a imagen, y le decimos dónde queremos guardarla y en qué formato, ¿vale? Por ejemplo, yo guardo esta. Y le voy a decir que los quiero ver después de guardar. Perfecto. Y tendría aquí, ¿vale? El grafo que acabo de crear en formato imagen. O bueno, también lo tenemos, lo podemos guardar en PDF, ¿vale? Y al guardarlo en PDF, pues igual tendríamos aquí el gráfico que acabamos de crear en formato PDF y listo para añadirlo a cualquier informe o algo similar. Y bueno, poco más. Iremos viendo durante el curso como todas las posibilidades, todas las opciones que tenemos para trabajar con las funciones, tanto todas las funciones de alto nivel como las funciones de bajo nivel para modificar esos gráficos. Y nada más, os animo a que continuéis y a que aprendamos más juntos sobre los gráficos en R. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!